Estado de los estados, donde la información de cada entidad se concentra, la noticia se vuelve de dominio público. Aquí nosotros en el estado de Quintana Roo nos aplican la homologación del IVA de un 11, nos vamos a un 16. Eso fue un golpe directo al bolsillo de todos. ¿Quiénes pagamos el IVA? El lama de casa, el consumidor. Porque las empresas tienen un mecanismo que les permite acreditarlo y pagan el diferencial entre el que cobra y el que paga. Pero a la ciudadanía sí nos golpeó. Y el debate se concentra en buscar la verdad. No se puede culpar a los precios del petróleo porque para 2015 hay un seguro que garantice este ingreso de 79 dólares por barril que tiene nuestro presupuesto. Es decir, todo es culpa del país. No se puede culpar ni a Arabia Saudita, ni a Venezuela, ni nada por el estilo. Es claro que tenemos una reforma fiscal fracasada. Estado de los Estados. La necesidad de estar bien informado con Lili Arellano, Jorge González Urán y periodistas invitados. Todos los sábados 9 de la mañana.